Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estoy de vuelta después de dos semanas de recuperación para presentarles no 10, sino 15 mejores series originales que Netflix estrenó este 2020 hasta el momento. Si quieres que sigamos con esta serie de videos, revienta el botón de likes aquí abajo, comparte el video y lo más importante, suscríbete al canal. Si no tienes Netflix, en la descripción del video te dejaré el enlace del canal en Telegram, donde las podrás ver gratuitamente. No te olvides de seguirnos en nuestro Facebook e Instagram, donde encontrarás información de series y películas. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Puesto número 15. Snowpiercer. El mundo se ha congelado, los sobrevivientes viajan en un enorme tren que circula alrededor de la Tierra. Aunque el frágil equilibrio a bordo amenaza su coexistencia. Película protagonizada por Jennifer Connelly. El mundo terminó. Ahora el tren es lo único que queda. Esto es Snowpiercer. ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Alto! ¿Qué distingues cuando ves este tren? Veo una fortaleza para la clase. ¡Resistan! Puesto número 14. Spinning House. Esta serie de drama nos narra la historia de Kate Baker. Una joven patinadora con mucho talento que se enfrenta a un largo proceso de curación, tras sufrir una brutal caída. A los síntomas físicos tiene que añadirle el miedo al fracaso y el pánico a realizar los saltos reglamentarios. Que fueron la razón de su caída. He visto algunas de tus zapas viejas de competición. Estás sin miedo. ¿Estás viendo las zapas de mí? Es mi porno. Sí, es mí. ¿Qué? Estoy acostumbrado a escalar solo. Necesito tiempo para ajustar. Voy a ruinar todo. Nunca serás campeón. Nunca. ¿Todo bien? Puesto número 13. My Hollow Love. Serie coreana de ciencia ficción. Una mujer solitaria con ceguera facial encuentra el compañero perfecto al conocer un holograma humano modelado según su genio creador. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Olo, amigo. Soy el creador y modelo de la versión beta del IA llamada Olo. Me llamo Conando. ¿Por qué ustedes se besaron? ¡Cállate, idiota! Soy afortunada por tenerte. Ya sabemos dónde está el Olo Glass. El de enamorarse de una inteligencia artificial. Puesto número 12. White Line. De los creadores de la casa de papel. Cuenta la investigación que emprende una mujer cuando su hermano, un legendario DJ de Manchester, aparece muerto 20 años después de haber desaparecido en Ibiza. Obsesionada con saber la verdad de lo que sucedió a su familiar, se tiene que adentrar en un mundo lleno de excesos, un ambiente plagado de sexo, droga y muerte. Por tu culpa, ¿puedes ir a la mierda? ¡Que te calmes! ¿Cómo quieres que me calmes? No me iré hasta que consigan lo que vine a buscar. ¡Vamos! Todos aquí teníamos una razón para odiar a Axel. Puesto número 11. Ragnarok. Serie noruega de drama. El fin del mundo se respira en cada rincón de un pueblo noruego. Golpeado por la contaminación y el deshielo de los glaciares. Solo una leyenda podrá combatir un viejo mal. ¿Cómo? ¿Te lo nombres, eh? El deshielo de los glaciares y el deshielo de los glaciares y el deshielo de los glaciares. Los pasajeros y la tripulación de un vuelo nocturno secuestrado intentan ganarle al sol mientras un misterioso evento cósmico siembra pánico en todo el mundo. Si no salimos de aquí, la luz del sol nos matará a todos. Todos cayeron donde estaban parados. ¿Cuánto tiempo podremos seguir así? ¿A dónde vamos? Hacia la noche. Puesto número 9. Valeria. Esta serie española sigue la vida de Valeria. Es una escritoria que no está pasando por su mejor momento a nivel profesional y sentimental. La distancia emocional que la separa de su marido la lleva a refugiarse en sus tres mejores amigas. Carmen, Lola y Nerea. Bueno, ¿y vosotras qué? ¿Cuánto llevas sin follar? ¿Pero cómo voy a follar si solo salimos por sitios heteros? Mira, otros cada dos. ¿Y tú eres? Valeria. ¿Le puedo dar un consejo? El sexo es lo que más vende. Tienes que escribir una novela erótica sobre... Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas. Me encanta ese giro escritora guarrilla. Me da deslavidad. Puesto número 8. Hollywood. Tras la segunda guerra, un grupo de ávidos aspirantes a actores y cineastas hará casi cualquier cosa por cumplir sus sueños en la industria del espectáculo de Hollywood. Además, la serie cuenta con la participación de Jim Parsons. Eres negro. Me encanta. Soy un formador de estrellas. ¡Comenzamos! ¡Mueren cámaras! ¡Aquí va me asustado! Pero no estoy sorprendido. No viviré con miedo. ¡Ya estoy harto! Yo puedo hacer que tus sueños se cumplan. Pero no significaría nada si hago esto por conseguirlo. Es un chiste. Es la maldita Scarlett O'Hara, p*** ranchero imbécil. Puesto número 7. Amor 101. Serie de drama y comedia adolescente. Tratando de evitar que su querida maestra abandone la ciudad, un grupo de marginados adolescentes se unen para ayudarla a encontrar el amor y encontrar el coraje para ser ellos mismos. ¿Qué sucede? Van a reubicar a la profesora Burju. Nuestra salvación se va en dos meses. Nos echarán cuando se vayan. La gente llama a Eda, a Keremia Osma los peores. También a Sinai. Vas por la vida sin problemas. En realidad, todos nacimos para amar. Es como siempre vemos en las películas y libros. Puesto número 6. Luke and Kid. Serie de drama basada en las famosas novelas gráficas. Narra la historia de tres hermanos. Tras el asesinato de su padre, los jóvenes se mudan a una vieja mansión familiar. Donde encuentra unas llaves mágicas que les darán poderes y habilidades. Escucha por ellos. Lleguan. You heard that? Bodhi? We don't know what they do. These aren't toys. They're weapons. You don't. Puesto número 5 Yo Nunca, serie de comedia adolescente, trata sobre la vida de Debbie una adolescente norteamericana de origen indio, Debbie saca muy buenas notas pero tiene un problema bastante mayor, le cuesta muchísimo socializar debido a su ambición y a su muy mal genio. Puesto número 4 Esta mierda me supera, serie de comedia dramática, Sydney es una chica adolescente que va al instituto mientras lidia con las complejidades de su edad, su familia, su sexualidad incipiente y los misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más profundo de su ser, protagonizada por Sofía Lilis. Dear Diary, when does this get easier? What do you mean? I just feel different lately. What the hell is going on with me? What a world we live in, Sydney. Y llegamos a las 3 mejores series que se estrenaron este 2020. Puesto número 3 Poco ortodoxa, serie alemana de drama, una mujer criada en el jacidismo presa en un matrimonio convenido huye de Brooklyn a Berlin, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa, hasta que le alcanza a su pasado. ¿De dónde vengo? Hay muchas reglas. Entonces, puedes ayudarme. ¿De dónde eres, Sydney? Nueva York. Nunca he estado en otro lado. ¿Dónde te quedarás? No muy lejos de aquí. Si no es ahora, ¿cuándo? Puesto número 2 Outer Banks, serie de acción, aventura, misterio y drama adolescente. En una isla de ricos y pobres, el adolescente John convence a sus 3 mejores amigos de buscar un tesoro legendario relacionado con la desaparición de su padre. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al puesto número 1, Control Z. Sin duda, esta serie mexicana con una mezcla de 13 Reasons Why y Élite se hizo bastante popular, convirtiéndose en un éxito para Netflix. Luego de que un hacker comienza a exponer los secretos de los estudiantes del Colegio Nacional frente a toda la escuela, la distante y observadora Sofía se dispone a descubrir su identidad. ¿Puedes ponerle play, por favor? Bruno, creo que ese no es. El hacker está detrás de todo. Tú eres la única persona que se fija en lo que nadie se fija. Y quiero saber quién fue. Podemos averiguarlo, ¿no? Desde siempre, pues, este, hemos apoyado a la comunidad L, G, B. Son las manos, imbécil. Pinchen acá. ¿Te sientes culpable de tus gustos, rarito? Si ya viste todas estas series, en la descripción del video te dejaré enlaces de otros videos de sugerencias de series y películas, que estoy seguro que algunos de ellos te van a gustar. Excelentes series, estoy seguro que te gustarán las mayorías de estas. Comenta cuáles fueron tus 5 mejores series que viste hasta ahora en Netflix. Voy a leer todos los comentarios. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y lo más importante, suscríbete al canal. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.